¿Qué es la leyenda de la lucha libre? La leyenda de la lucha libre es la leyenda de la lucha libre. La leyenda de la lucha libre es la leyenda de la lucha libre. La leyenda de la lucha libre expresó, pienso que soy parte del grupo fundador. Triple H es alguien que sé que es un gran aficionado de aquellos que ron su sangre, sudor y lágrimas para hacer esto real. Yo sé que la María verme de vuelta, añadió.